Es muy chido que no sé cómo me veo, bro. ¿Qué pasa, güey? Joteo es bien chido, Paco. Me chita su lora. Bien, desde aquí. ¿Vuelta? ¡No, amor! ¡Qué puto! ¡Bájale, me voy a buscar! ¡No! O sea, no mames, güey. No le doy la risa, eh. No le tienes. No le tienes que poner un chaval. A ver, no quiero robar. Ni espantar a los niños. Ni espantar a los niños. Tiene más gente. La gente está ya sentada, güey. De regreso. ¿Ya te gustó, Poli? Esto me preocupa. No, es que la bronca es que no sé cómo me veo. Corto, 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 largo Corto, qué putón Corto, corto, largo Es que es fácil porque no sé cómo me veo Si viera cómo me veo Te paras saliendo de toda la gente y ya Sacaba esto De otro lado la montañita De esta montaña De esta montaña Allá de otro lado hay un pueblo ¿Sabe cómo? Como acera No te lo comas we ¿Y andan con esta madre todo el día? Sí Oh, ching, creo que ya vi we Ya valió Ya me salió Yo voy a caer Me lo estrenó de marrano Esta mano aquí está Con conglomerado Ya van a cerrar La verdad perdieron el Niquelamur La verdad tienes buenas noches we ¿Eso? Tienes a mirar que lado para que la gente... ¡Ay cabrón! ¿Y así? Sí, así Pero como, como, como si no O sea, disimulándola Disimulando No te vayan amigos No te vayan amigos No te vayan Damos vuelta aquí No, no, madre Son palotes we Que rico, ¿no? No, no, espera Adiós Pues la bronca va a ser quitarte todo ese desmadre Dice que trae desmaquillante ¡Carla, amigui! ¡Vario! ¡Se desvienten! ¡Pasme mal! ¿Sabes por qué eres gay, Paco? Porque te maquillas como vieja Como puta Nadie me enseñó así O sea, yo tuve que aprender sola Esto es un hombre El que se maquilla Y se pinta marrana en la frente ¡Hombre! ¡Listo! ¿Cuál es visto? ¿Está gustando para calar?